Andrés, ¿cómo estás? Mirá, lo que queremos charlar es sobre las inscripciones y reinscripciones de la Escuela de Música Municipal. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Tato? Bien, bien, muy bien. Bueno, las inscripciones comenzaron el primero de este mes y cierran el 15 de este mes. ¿Efectiblemente? Bueno, probablemente se van a extender porque son inscripciones y reinscripciones para la gente que ya estaba. Le damos primero prioridad, por supuesto, a los que ya estaban y luego los cupos que quedan es para la gente nueva. No, no. La idea es, en principio era de primero al 15, pero como hay tanta gente que se está anotando, todos los días va a la mañana y a la tarde, es probablemente lo extiriremos unos días más, quizás hasta el 20 aproximadamente. El horario es de 8 a 12 y de 15 a 20 horas para la inscripción y reinscripción. Lo que pasa es que muchos chicos por ahí se llevan materia y hasta el 15 no se desocupan. No, y además a las familias se les pasa porque, bueno, todos tenemos montones de ocupaciones y es un poco difícil cumplir con todo. Así que, bueno, pero los esperamos. Cuando quieran, las puertas de la institución están abiertas. ¿Un balance chiquito del año de la escuela municipal? No, enorme. Creo que fue el mejor año lejos para mí. Lejos, lejos en cuanto a absolutamente en todo. En cantidad de alumnado, en las sedes nuevas que tenemos, el crecimiento de la escuela de lutería, de la radio de la 87.9, la cantidad de profesores que tenemos que contamos, con la calidad de profesores. El nivel, el nivel musical, lo que ha crecido es enorme este año. Año, año viene creciendo, pero este fue el año más alto, el nivel más alto, que, bueno, siempre es difícil sostenerlo porque es una escuela, es una escuela, no hay agrupaciones profesionales, pero que cobren y eso permite que continúen en el tiempo. Pero no, realmente un trabajo de la gente de la institución enorme y siempre, por supuesto, nunca estamos solos. Estamos con la comunidad de Salto que siempre nos apoya, con todo, las familias, vecinos y desde ya el municipio. Lo único que falta es la actuación de la orquesta de tango en Nogal y Lebrel. Nos queda el 15, es la muestra de piano en la Escuela de Música, en la nueva sala que contamos que preparada ahora para teatro, para nuevos eventos, eso es el día 15 a las 19 horas, muestra de piano. Y el gran cierre que de fin de año que nos queda, que es la orquesta de tango, Corazón Tanguero y los Encapuchados, en Nogal y Lebrel, en la calle Filipone. Gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes.